Este viernes 24 de marzo, la revista Líderes anunció el cierre de su edición número 30 correspondiente a los meses enero-febrero del 2023, ocupando la portada Adriana Morales Sánchez como parte de las nuevas generaciones de emprendedores. Levi Sánchez Santiago, director de la revista, resaltó que Adriana Morales es una joven líder que demuestra que todo es posible a cualquier edad, siendo un ejemplo para muchos emprendedores por su trayectoria a su corta edad, reconociendo que con el apoyo correcto se puede alcanzar las metas que se fije cada emprendedor. Por su parte, Adriana Morales Sánchez, quien es licenciada en Derecho y actualmente se desempeña como regidora de Gobierno, Turismo y Espectáculos del municipio de Oaxaca de Juárez, agradeció a los directivos de la revista por haberse fijado en ella, ya que este tipo de apoyos sirve para motivar a los jóvenes para que alcancen sus sueños, esperando que sigan con este objetivo de impulsar a los emprendedores e invitando a los jóvenes a que nunca se den por vencidos. Muy agradecida, muy orgullosa y pues también agradecida con quienes me hicieron parte de esta revista y de este proyecto. Sigan adelante con sus sueños, que busquen la forma del cómo sí, el no ya lo tenemos y seguir adelante con disciplina, esfuerzo y dedicación, muchas cosas se pueden lograr. Yo empecé pues como todos nosotros, empecé trabajando en una empresa y de ahí pues fui ahorrando y sacando para poder tener los primeros frutos que fueron Airbnb, de ahí fui desarrollándome en mi ámbito político y pues ahorita es el cargo que ocupo. Pues agradecer a todos aquellos que formaron parte de esta edición por poner todo su esfuerzo y dedicación a cada uno de los partícipes y pues también a todos los ciudadanos y las ciudadanas que leyeron y que están día a día tratando de seguir sus sueños. Finalmente, Roberto Medero, director del Consejo Directivo de la revista, dijo sentirse orgulloso de que este proyecto de la revista Líderes ya haya cumplido seis años con el objetivo de emprendimiento oaxaqueño. Con la visión empresarial bimestre a bimestre, ha logrado que muchos de sus emprendedores tengan un negocio con crecimiento establecidos y regulados, dándoles acompañamiento que ofrece como centro de negocio Beanstalk. En primera, la portada, la abogada Adriana Morales, en toda su vida un tema de liderazgo y de emprendimiento. Hoy está fungiendo un papel ante el municipio, en la capital y creo que en la trayectoria de liderazgo que ha tenido ha podido, como regidora en este momento, tener una buena aceptación y una buena conducta para nuestros ciudadanos. Ese es el inicio, sueño y prevalencia que va a tener siempre la revista en cuestión de apoyar el emprendimiento oaxaqueño. Nuestro lema es denúncienlo, ¿no? Si conocen a un emprendedor, a un líder, hoy en día en nuestro estado, o simple emprendedor que al final de todo necesita que volteen a verlo o que nos dé un mensaje de trascendencia para nuestros jóvenes oaxaqueños, sería formidable empezar a conocer nuevas caras, nuevos rostros o nuevas trayectorias. Con información de Luz Rogano, Imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.